Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título huir. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Justo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19 y los versículos del 1 al 5. Dice así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo. Levántate, come. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Lamentablemente, la depresión a veces no es bien vista en el sector cristiano porque se cree muchas veces que esto es falta de fe. Y se da por sentado que el cristiano en realidad no debe pasar esas crisis porque se supone que es cristiano. Y si es cristiano, entonces el gozo inunda su vida y a pesar de algunas circunstancias, debe saber cómo salir adelante y no dar esos signos de debilidad de fe a través de una angustia, en este caso de una depresión. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, en más de un personaje de ella, nos encontramos que eran seguidores de Dios. Es más, eran líderes en el pueblo del Señor. En este caso, Elías había demostrado públicamente que mantenía una comunión estrecha con Dios a tal punto que Dios había manifestado su aprobación al ministerio profético de Elías haciendo algo extraordinario, sobrenatural, como fue descender fuego del cielo. Y eso quedó claro a todas luces. Sin embargo, una nota le llegó y esa nota fue suficiente para provocarle realmente, diríamos, una depresión. No era para menos, ¿saben? Era una amenaza directa para su vida. Y no venía de un vecino, no venía de un imitador, no venía de una prisión, no venía de un grupo antisocial. Venía nada más y nada menos que de la máxima autoridad de su tiempo. En otras palabras, era algo para cumplirse. Era algo para cumplirse. ¿Qué hace Dios cuando llegamos a esas circunstancias? Dios siempre tendrá misericordia de sus hijos y Dios siempre atiende los sentimientos de sus hijos y Dios nos mira como la niña de sus ojos. Y cuando alguien llora, Jesús también llora y Jesús también está allí para atenderte. De inmediato, un ángel vino para estar con Elías. ¿Cuál es tu situación? ¿Es desesperada? ¿Es triste? ¿Es angustiosa? ¿De pronto se aproxima o ya estás en la depresión? Bueno, acepta la visita de Dios. Él te va a enviar un ángel para auxiliarte y para decirte, come y levántate. Sal de esa situación. Sal de esa condición. Por eso, déjate el día de hoy conducir por Dios. Él sabe cómo sacarte adelante. Él sabe cómo restablecer tu vida. Él sabe cómo hacerte una nueva persona en Él. Te saluda Eva Roblero y recuerda, hoy es el día de tu salvación.